y qué pasa gente de youtube el día de hoy nos encontramos jugando col cal ok vamos a jugar bien ok ok aunque esta es una cinemática pero no voy a traducir porque va muy rápido y pues voy a tardar mucho traduciendo ok por eso no lo voy a traducir ok lo pongo a contexto y el contexto es que somos un policía que ha recibido reportes y bueno tenemos que investigar ok es un juego de terror y bueno tiene pinta de ser muy creepy ok tengo mucho miedo ahora mismo no puedo girar la cámara sino así la puedo girar ok la jugabilidad es bastante curiosa bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los juegos de terror la verdad bueno al menos a lo que yo estoy acostumbrado es bastante raro y tiene pinta de que da mucho miedo ok así que vamos a jugar voy a entrar oficial de policía hay alguien acá dios esto está muy frío acá demasiado frío o que este juego también tiene juntas o sea sustos y tienen muchas acciones que te pueden asustar bastante entonces bueno es solamente un aviso en especial a mí que soy el que lo está jugando ok tenemos una pistola eso me gusta a ver qué es esto con una pintura de una familia y esto qué es una laptop está bloqueada con una contraseña probablemente tengamos que la contraseña aquí un carro bien probablemente del propietario de la casa ok ahora qué hago ahora qué hago gente una caja de herramientas pero ahora qué hago de fact aunque así me puedo devolver bien esto qué es dura pero no sé qué significa agua pero de verdad esto no sé qué es parece un aire acondicionado rancio o sí pero qué está pasando ok gente vamos a ponernos serios de momento no me voy a dar voy a subir la escalera ok policía oficial de policía alguien aquí ok actualmente estoy con la sábana encima por lo tanto está todo oscuro y eso hace que el juego pues me cause más miedo de lo que debería causarme ok ok acá qué es esto qué es esto una pintura de una familia ok ay dios me asusté con eso what the fuck un teléfono ok yo creo que el policía debería tomar ese teléfono para pues tener evidencia pero creo que que es medio tonto el policía qué es esto un camping haters no sé qué sea eso la verdad que no no sé qué significa esto acá qué es creo que es un espejo me voy a devolver ok no sólo está el bicho la verdad y tengo mucho miedo porque al no saber dónde está pues no sé dónde está es lógico luego luego muchos chistes estúpidos que no tienen ningún tipo de gracia y solamente a mí me dan gracias ok una una cosa se llama esto una fogata una pintura lo que no sé por qué pero me da mala pinta el espejo un árbol de navidad por cierto no sé si se habrán dado cuenta pero el juego está con la ambientación de navidad ok y esto dice querido padre y feliz navidad te amo amor y de parte de emily más jack más madre ok no estoy no entendí esa carta la verdad pero es evidencia ok esto cuenta con un simulador de policía un simulador de policía está creepy la verdad esto qué es no sé no sé pero esto me esto me trae muy mala pinta el hecho de que esté todo oscuro y no puedas ver nada o sea solamente puedo ver con la linterna pero imagínense imagínense qué se me acaben las baterías no voy a entrar en pánico no sé por qué juego los juegos de terror la verdad yo creo que solamente es porque porque no sé no sea solamente es para subirlo a mi canal porque yo cuando estoy fuera de cámaras no suelo no suelo jugar muchos juegos de terror a no ser que sea multijugador y los juegos puedes con personas del mundo no sé si hay una fogata encendida hay un muñeco de nieve creepy no sé qué hace un muñeco de nieve aquí madera ok si hay una fogata encendida hay un muñeco de nieve Y la casa está completamente ordenada E incluso hay un auto Es porque alguien debe estar acá Además de que Si hay un muñeco de nieve en perfectas condiciones Probablemente haya alguien acá Muy bizarro todo ¿Esto qué es? Oh shit, me acabo de salir del juego Ok, puedo continuar No hay problema gente No se pierde mi progreso, supongo Espero Shit, ¿en serio? Espera un momento No, what the fuck Me he perdido todo el progreso gente Que rabia Pero porque dice continuar Si todo está, o sea No tiene lógica O sea, no tiene lógica que Diga continuar teniendo en cuenta Que o sea brother, o sea No tiene lógica porque Se supone que debería haberse guardado mi progreso Gente No estoy entendiendo este juego para nada Ok, está en una nueva habitación Oh shit Este es juguete Un juguete muy creepy la verdad Ok Estoy pendiente por si viene un screamer Estén atentos gente Aquí hay unos dibujos creepy Probablemente hechos por niños O por algún retrasado mental O simplemente una persona con problemas Porque entonces si digo retrasado mental La gente me funa Y no gente No me quiero meter en polémica No me quiero meter en broma Oh what the fuck Si yo había algo ahí Había algo ahí gente Que hay un baño Al menos tenemos una pistola Saben Al menos trajimos un carro Una pistola Y una linterna Eso ya es algo Al camping hater No sé qué significa eso la verdad Este es un baño No sé si ya habíamos ido antes acá Uh, qué miedo Este juego Este juego da mucho miedo la verdad Pero bueno Si quiere le puedo contar un chiste Bueno Claramente nadie quiere escuchar mis chistes Eh Solamente yo quiero escucharlos Pero Si quiere le puedo contar uno Yo ya tengo ningún problema Eh Bueno Eh Voy a empezar con el chiste Voy a hacer un chiste aquí Todo rancio De esos que hago Eh Bueno Un día iba un cuchillo y un tenedor Y vieron una cuchara Y El tenedor le grita la cuchara Y el cuchillo le dice Déjala tranquila Ella como que no escuchara Ok Si es un chiste de miércoles Horrible Y ya Merezco sus peores insultos En los comentarios Si Me lo merezco gente Me merezco todos sus insultos Por tal chiste tan malo Lo peor escondía mi profesor Lo contó y Bueno No estoy aquí para hablar de esas cosas La verdad Oh Miren Aquí hay una cosa como para Aumentar el frío O bajarlo No lo podríamos bajar Gente Es que según el personaje Hacía mucho frío Deberíamos poder Ah no Es que no hay No hay wifi Ok Eso tiene mucha lógica Oh shit Mucho cuidado gente Ok Espero poder terminar este video Sin que el monstruo me aparezca Porque Porque O sea Ya parezco dominicano Saltándome las L La R Ok ¿Esto qué es? No sé La verdad Aquí está el carro ¿Y esto qué es? ¿Acá no puede entrar? No Que me vuelva el inicio De seguro por acá Por el inicio Hay algo interesante Quien sabe gente ¿Ya esto? Un panel eléctrico Ah yo que Espérenme Ok Aquí está nuestro carro Bien Yo fuera yo Yo fuera el polio Y me iría No estaría aquí Metiéndome en problemas Uf no gente De verdad Me duele mucho el brazo La verdad Probablemente se pregunten ¿Por qué? Porque Lo tengo apoyado En la cama Porque si Yo grabo en la cama gente Algunas veces Y bueno Me duele bastante Oh shit amigo Espero un momento Ahora Mucho mejor Ok Listo Bien No veo nada La verdad ¿Cuánto tiempo llevamos De video? 10 minutos Ya Ahora mismo Si fuera otro Yo podría terminar El video acá Y saltearme Algunos sustos Pero Vamos a seguir Un rato más A ver Ok No sé si ustedes recuerden Pero yo hice Hace ya un tiempo Un video De jugando Valdipas Y en Education Y varias veces Empezaba En borrar ese video Por el hecho De que es demasiado corto Literalmente Solamente Solamente Dura 5 minutos Y 5 segundos O sea Nada brother A ver No encuentro nada La verdad Y claro Yo podría terminar El video acá Pero Es que no sé Siento que el video Vacío O sea Siento que En ningún momento Apareció el monstruo Y eso hace que pues Oh Eso hace que pues El video no sea muy interesante Pero Hay Shit Como verán acá Hay unos números Y dice 9 de 9 No sé por qué Tengo mucho miedo No sé si aparecerá el monstruo Ahora mismo Alguien está aquí Ok Me voy a tapar la cara Los ojos Más bien ¿Qué hay demonios? Oh shit Va a aparecer ¿No? Si aparece Estoy feliz Ok Ya voy a jugar Con los ojos tapados Oh shit No sé qué pasó ahí Estoy jugando con los ojos tapados Gracias Dios Estoy sudando Ahora sí O sea Antes de por si tenía miedo Ahora más Con lo que dijo el policía Ok He perdido mi pistola Ya no tengo mi pistola Ahí está el muñeco de nieve Creepy El muñeco de nieve Rancio ese Ok gente Hasta acá Dejaremos el video Bueno Vamos a ver Vamos a seguir investigando A ver si encontramos algo A ver Ok Todo muy tranquilo Tranquilidad Que asusta Gente Ok Ya me está volviendo Lo del brazo Pero es porque Lo apoyo mucho De la cama Oh shit Pero de verdad Ok Si Soy un miedoso Y que gente Pero Subo esto Para mi canal de youtube La verdad Porque hay muchos youtubers Grandes que lo suben Y pues aquí también Me gusta subirlo Ok Oh shit Estoy dejando Estoy Dejando de sentirme aliviado Gente Aunque bueno Nunca estuve aliviado Pero de verdad Que antes estaba al menos Más tranquilo Pero Oh shit La bestia What the fuck amigo Ok no Gente hasta que dejaríamos el video Disculpe se tuvo muy vacío Pero De verdad No quiero recibir un susto De esos turbios Que hay en los juegos Y la verdad Es que me gusta Recibir De vez en cuando Un susto No sé A veces me gusta Pero Cuando veo youtubers Pero cuando estoy así Tranquilamente Jugando Pues La verdad Que no me gusta Por si No hablando youtubers Me gustaría que me dijera Cuál es su youtuber favorito Acá en los comentarios Bueno Yo no tengo youtuber favorito Pero me gusta mucho A Germán Fernanfloo Pero sin duda Creo que Que más me gusta Sería Genuine 993 Subo videos Muy entretenido Y se los recomiendo Al 100 Muy bien Él fue mi inspiración Para el canal Por eso siempre Intento comentar Igual que él Aunque nunca me sale De verdad Que rapeo Rapeo Te acabo de decir De verdad Que comento Muy mal los videos Pero bueno No veo nada Y gente Hasta acá Dejaríamos el video No he entendido Por qué el policía Oh shit Que dijo What the fuck Ay Dios Ok El juego Es mucho de terror psicológico Me he dado cuenta Tal vez pueda O sea Si Sé que dije Que iba A terminar el video Pero Quiero seguir un poco más La verdad Que me tiene Bastante curioso Para la historia Ok Esta es una grabación ¿No? Esta es una grabación Ok Me what the fuck Y el muñeco Shit Y por qué Acá no podemos entrar Gente Ok Dejame un momento Déjame acomodarme Ok Acá Afuera No veo nada No gente De verdad Está muy chungo Esto Ok Cuando el policía Habla Siento que Solamente vienen Problemas O sea Siento que O sea Siento que Brother Vienen problemas Y problemas No sé Por qué Me da O sea Y Nada Nada No pasa nada Me pensé algo Ok Ahí está ¿Qué es esto? Querido Adrián No puedo creer Que en un año No estoy entendiendo nada Y no lo voy a leer Bueno Este de verdad Me gustaría leerlo Pero es que No sé Inglés Gente O sea Si vivo en un país De habla inglesa De momento Vivo en un país De habla inglesa Pero es que de verdad No sé leer En inglés Shit amigo No Creo que hasta acá Dejaríamos el video Es que de verdad Te pone a pensar Bastante el juego La verdad Y se nota Que tiene historia Incluso Me atrevería a decir Que el juego Está muy bien hecho Oh shit Pero es que No sé Hasta acá lo dejaríamos Ya los nervios Me consumieron Ya cuando Finalizo Un video De un juego de terror No es porque Ir a monetizarlo Porque yo no monetizo Los videos No soy lo suficientemente Grande como para hacer eso Pero es porque O sea Ya los nervios Me comieron pues Ya estoy frito Ya no quiero jugar Por el simple hecho De que Ya me da miedo Así de simple Pero bueno Gente Hasta acá Dejaríamos el video Y recuerden Darle like Y si quieren Si son nuevos En el canal Pueden Pueden Suscribirse Claro Esto si quieren Si les gustó El video Que dudo mucho Que les haya gustado Pero si les gustó Denle like Y si no les gustó Pues denle dislike Yo no tengo problema Con eso gente Y bueno Hasta acá lo dejaríamos Y sin más nada que decir Adiós Oh shit Adiós